¡Suscríbete al canal! La semana que viene empiezo la universidad, ya lo sé, no voy a poder jugar todos los días, claro. Entonces, viernes, sábado y domingo, quiero hacer todos esos vídeos. Pero también quiero hacer evento en directo. ¿Cuándo lo puedo hacer? Pues no lo sé, a lo mejor lo hago un viernes, bueno, un viernes, un sábado, un domingo, no lo sé. Entonces, puedo pediros vuestra ayuda. Entonces, bueno, a ver, ¿esto es una partida hackeada o no? Vale, somos dos contra tres, tío, o sea, perfecto, macho, o sea, muy bien, muy bien. Por lo menos es una partida no hackeada. Y bueno, tengo un tanque aquí, entonces voy a aprovechar para meterme en el tanque, que no me deja meterme, ahora sí me deja meterme. Entonces, vamos a ver, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues mi objetivo es hacer una semana un directo en YouTube y otra semana hacer un directo en Twitch. Entonces, ese es mi principal objetivo. Bueno, parece ser que estamos jugando al escondite inglés, o sea, no hay gente, no sé por qué. Bueno, ya estamos. ¡Vamos, cañones, fuego! ¡Bum! Marcha atrás, marcha atrás, vamos, recarga. ¡Venga, venga! Joder, voy hasta lento y todo, ¿eh? Marcha, joder. ¡Bum! ¡Bien, bien, venga, venga! Ya queda poco, ya queda poco. ¡Vamos! Pero, pero, pero... Es que mi tanque es una mierda. Mi tanque es una mierda. O sea, lo estáis viendo, ¿no? Sí, lo estáis viendo. O sea, mi tanque es una mierda. De verdad, o sea, es que es una mierda, tío. Y bueno, ahora me diréis, oye, Juanjo, ¿qué está pasando con lo de... El X-Split. Bueno, pues el X-Split hoy está muy rebelde. Es decir, no estoy de humor para jugar. Hoy no tengo muchas ganas de grabar. Me dice que si es problema de la CPU. Tengo un i3. Tengo un i3. O sea, bueno, fijaos cómo me está yendo lo que es este juego, la verdad. Y entonces, yo creo que se ve bien con el OBS. Entonces, voy a utilizar el OBS. O si no, tendré que volver a recurrir a los vídeos que no sean la i2.0. Porque no sé qué está pasando. De todas formas, me tomaré algunos días para mirar bien el ordenador. Por supuesto. Bueno, si mueres hoy, morimos mañana, ¿vale? Gracias. Entonces, yo voy a hacer pruebas. O sea, estaré con el ordenador pues estos días. Que ahora, como tengo vacaciones, pues voy a mirar la CPU. A ver si es porque a lo mejor, yo qué sé, hay que limpiarlo. Hay que quitarle polvo o cualquier cosa. No lo sé. Entonces, voy a hacer todas esas pruebas. Y también, tengo aquí pendiente un vídeo de Minecraft. O sea, que por vídeos no os vais a quejar. O sea, no os preocupéis, chicos. Pero subir el vídeo que es de Minecraft, de mods. Que los tengo por ahí pendientes, con bélico. Ahora, cógeme eso. ¡Toma ya! Me encanta, tío. De verdad. Esto es lo que me encanta. Destruir tanques. Ahora, ¿cómo voy? ¿Sele? 4-3 al luminoso. Vámonos. ¡Eh, eh, eh! ¡No se muere! ¿Habéis visto que me he gastado un cargador entero para matar al tío? Por favor. O sea, ¿qué es esto que estoy jugando, tío? O sea, ¿a qué estoy jugando, por favor? Vamos a ver. O sea, ¿a qué estoy jugando, tío? Decídmelo, por favor. Decídmelo, decídmelo. Porque es que no... No sé. Es raro. Esto es rarísimo. A ver. ¡Ostras! ¡Uy! Vale. Bueno, pues... ¡Uy! ¿Lo habéis visto? Me hago un tirón. Me hago un tirón. O sea, no sé. ¡Oh, mírale, mírale, mírale! Está ahí, está ahí, está ahí. ¡No! ¡Joder! No. ¡Ostras! ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¡Venga, vamos! Bien, bien. ¡Uf! ¡La pistola mata! ¡La pistola mata! La pistola es la mejor. A ver, recargo. Bien. Ahí estás. Cógeme eso. ¡Venga! ¡Hasta luego, ¿vale? Venga, por favor. En serio. Seriously. ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Ay, madre mía! Para hacer una simple partida, ¿eh? O sea, es eso. Bueno, entonces os dejo la idea. De todas formas, sigo en pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, más que nada para avisaros y ver que no estoy aquí inactivo en mi canal, ¿de acuerdo? Entonces también veré si puedo hacer videos y los eventos en directo, hombre. Tengo ganas, pero ganas de hacerlo, la verdad. Eh, a ver, ¿dónde se esconde la gente si yo fuera él? Si yo fuera campero, ¿dónde estaría? Primera pregunta. ¡Hombre! 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 Y dos. ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué lag, tío! A ver, a ver, a ver. Primero. Vale. Mirar esto, mirar esto, por favor. Es impresionante. O sea, mirar qué conexión tenemos. Conexión de la NASA. Bueno, claro. Pero, es que era obvio. Era obvio, pero más obvio imposible, tío. Bueno, voy a subir un poquito el boomerang del juego. Ahí. Perfecto. O sea, es que es... Perdón. ¿Qué os puedo decir, chicos? O sea, es que no me lo creo ni yo. Bueno, a ver. Este mapa no lo tengo. Y otra vez otro hacker. A ver. Necesitamos dos votos para que lo tire, porque si no me voy. Uy, me baja la silla. Ahí está. No, este nivel no lo tengo. No lo tengo. Me van a echar. O sea, no tengo los mapas de Call of Duty World of War. Entonces, bueno. Esa es mi idea de lo que yo tengo en mente. De qué quiero hacer la próxima semana, cuando empiece la universidad. Que empecé el lunes, aproximadamente. Y creo que tengo clase lunes, martes y jueves. Entonces, para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y otra partida hackeada. Venga. Hombre, por lo menos la otra yo creo que estaba bien. Aunque eso sí, tenía una mala conexión, tío. A ver. ¡Epa! ¿Qué pasa? Es el hombre... Hombre, cómo no. El hombre inmortal. El hombre inmortal. Dí que sí, tío. Y a ver, ¿qué conexión tengo? Tres rayas. Míralo. Es que, es que no. Sí, es que no. Es que no, tío. O sea, es que no. Es que no. Es que no. Bueno, pues nada. Pues, a ver. Voy a explicaros ya de la que estoy aquí. Porque veo que no voy a poder matar a gente. O sea, es que es imposible. Con todos estos hacks de mierda. Entonces, os voy a comentar qué es lo que tengo en mente. A ver, lo que tengo en mente es eso. Es decir, quiero hacer el evento en directo y quiero aprovechar la cuenta de Twitch. De todas formas, yo sigo todavía con los experimentos. Es decir, bueno, los perros no mueren. Es increíble. Son perros inmortales, la verdad. Bueno, aquí ese me ha hecho un... ¡Hastia! O sea, me ha hecho una patada caractica de la hostia. Y bueno, lo que yo estoy intentando es eso. Es decir, bueno, los perros son inmortales, ¿eh? Perros inmortales. Perros inmortales, macho. Los perros no mueren, tío. Cuidado, cuidado que lo hemos grabado. Perros inmortales. ¡Ojo al parche! ¡Ojo al parche! ¿Vale? ¡Ojo al parche! O sea... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Estoy alucinando, tío! ¡Alucinando! Impresionante, tío. Bueno... ¿Cómo que nook... Nook timer? No entiendo esto, tío. O sea, es que... ¿Qué coño está diciendo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Se ha sacado la MOA? ¿Qué? ¿Qué? Por favor... No puede ser. No, tío. No, 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 no. O sea... ¿Se ha metido un bot por el cual se saca la MOA? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Lo que estoy flipando, chaval. Dios mío, no me lo creo, tío. Joder, macho. Ya he dado de hostias al micrófono, tío. Bueno, 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 bueno. Pausa, 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 porque esto no me lo creo ni yo, por favor. Dios mío. Que se ha metido un bot para ponerse la MOA. ¿Pero la gente es gilipollas o qué? Es que no... Yo no lo voy a entender. Bueno, 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 bueno. Es impresionante, tío. Es impresionante. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. O sea, la MOA en Call of Duty World of War. Ya con eso lo he dicho todo, chicos. Entonces, bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Sigo haciendo lo que son las pruebas con el... Con el OBS, que ve que es Speed. De todas formas, seguiré utilizando el OBS porque veo que me está dando buenos resultados. La verdad, por supuesto. Y si veo que no puedo grabar, o si veis... O también vosotros, vuestra ayuda también es buena. Porque me diréis, oye, Juanjo, veo que va unos segundos al atrasado. O va esto, no sé qué, tal, etc. Me lo dejáis en los comentarios. Y yo encantado, puedo intentar solucionarlo. O voy a intentar arreglarlo. O si no, ya tendría que utilizar otras técnicas, por supuesto. Y bueno, lo de los eventos en directo, pues dejadme abajo vuestras opiniones, por supuesto. Sé que si llegamos a muchos likes, significa que vamos a tener mucho apoyo, por supuesto. Tanto en YouTube como en Twitch, por supuesto. Y bueno, lo que digo siempre. Comentar, suscribiros, darle a me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que, ¡nos vemos! Adiós. Adiós.